A lo largo de la vida, hemos escuchado hablar a nuestros padres, abuelos, sobre infinidad de leyendas paranormales y sucesos que les han tocado vivir. Muchas de estas historias nos han llevado tanto a la curiosidad de saber que existe del otro lado de la vida, que existe después de la muerte, y a pensar un sinfín de teorías sobre el más allá. La curiosidad de saber que podemos hablar con seres espirituales que no están en forma física, nos resulta algo inquietante y aterrador. Pero sin dudarlo, es una de las sensaciones de adrenalina más sorprendentes e impactantes que alguna persona pudiera sentir. La creencia en una vida después de la muerte es una cuestión que ha sido objeto de debate y reflexión a lo largo de la historia de la humanidad. Muchas religiones y culturas creen en la existencia de algún tipo de vida después de la muerte, aunque las creencias varían significativamente en cuanto a la naturaleza y el destino de la vida después de la muerte. En algunas religiones, se cree que el alma o el espíritu de una persona sobrevive después de la muerte y se reencarna. En otro ser o se une a una entidad divina. En algunas otras, se cree que hay una especie de vida después de la muerte o en algún tipo de reino espiritual o de otra dimensión. Para alguien que guste de saber sobre temas paranormales, de terror y misterio, y quiera sentir la adrenalina de ver algo que no es de este mundo, siempre existirán los cementerios, en donde sin dudarlo, obtendrás al menos una muestra de actividad paranormal. En esta ocasión, nos adentramos a un cementerio justo el día que celebramos a nuestros familiares o amigos que ya no están con nosotros. Y curiosamente, nos llevamos una sorpresa enorme al darnos cuenta que la actividad era más intensa de lo usual y pudimos obtener muestras muy fuertes y muy contundentes de que el mundo paranormal está más cerca de lo que nosotros mismos nos imaginamos. ¿Fueron gritos de mujer? ¿Gritos de hombre? ¡Ah, un pajarito! ¿Escuchaste eso? Sí. O aquí, en este, en el cancel de aquí, de la tumba, güey. ¡Escuchaste eso! otro lugarito como de una niña no mames dime que estás escuchando todo eso también güey no mames que pedo güey son gritos eh no mames no mames güey hoy están cantando alguien está llorando güey la puerta güey la puerta esa se está tamaleando güey mírala 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 no mames oye eso oye ¡Ay! 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 ¡Voltea! ¿Escuchas eso? Sí. Ok. 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 Vamos a guardar silencio. Ok. Onc. Ok. 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 ¿Pueden responderme cómo es que se pueden comunicar con nosotros? ¿Los espíritus de aquí pueden decirme cómo se pueden comunicar con nosotros? No, 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 no mames güey, no mames No, 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 no mames güey, no mames, no mames Allá, 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 allá al fondo, allá al fondo, allá al fondo, vi algo güey, vi algo, vi algo, vi algo Te lo juro que vi algo güey No sé qué fue güey, pero ahí vi algo Allá al fondo güey, algo se escondió güey Como si se estuviera asomando güey, neta, 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 neta A ver, ven, vamos, deja ahí mientras la cámara No mames, no mames, no mames No mames Una hacienda antigua que perteneció a una familia rica, poderosa y popular No es la excepción para que los eventos paranormales sucedan Mucho menos cuando sabes que la historia que se cuenta es más turbia de lo que crees Una mujer desesperada metió un crimen atroz en contra de su propio hijo Un suceso que la marcó para toda la vida Incluso después de su propia muerte Pues ahora, se le puede escuchar lamentarse por lo que hizo E incluso, se le ha podido captar vagando por todo el lugar Presta mucha atención a las siguientes imágenes Y por favor, no te despegues de tu asiento O ella podría estar detrás de ti Buenas noches familia de Archivo Extinto Sean bienvenidos a una nueva noche de investigación paranormal Una nueva noche de terror Nos encontramos desde un sitio que me causa muchísima intriga Muchísimo misterio Muchísimas preguntas, muchísimas dudas Y es que, a simple vista, estamos en una ex-hacienda Pero lo oscuro que hay de esta ex-hacienda es su pasado Estamos aquí para comprobar qué actividad paranormal podemos captar Así que, los invito a que se queden esta noche Que nos acompañen Porque va a iniciar una noche más de investigación paranormal Una noche más de terror Con el equipo de Archivo Distinto Dime que lo estás escuchando, güey Si lo estás escuchando Es como un canto, güey Algo quiso entrar, eh Alguna frecuencia, güey Uf, 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 uf Aquí ¿Dónde estás? Quiero poder contactarte, poderme comunicar con alguien ¿Qué? 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 Fue muy parecido a lo que escuchamos cuando entramos aquí, güey. ¡A la madre! ¿Quién eres, mujer? ¿Quién eres y por qué cantas? ¿Quién eres? No mames, güey. Este canto está bien tétrico, güey. ¡Que se ve allá, güey! ¿Dónde? Te juro que vi a alguien asomándose. No seas mamón, ¿en dónde, güey? Te lo juro. ¿En dónde ahí? Por ahí, por la ventana. ¿Neta? Neta, te lo juro. A ver, vamos a ver. ¿Se asomó o cómo estuvo, güey? Es que vi como si alguien se asomara, güey. Pero se vio como alguien, neta. ¡No mames! Neta, neta, neta. ¿Hola? ¿Buenas? Neta, 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 neta ¿Hay alguien aquí? Ya te vimos Queremos volver a verte Si es posible Contactarte ¿Quieres que nos quedemos a oscuras? Podemos quedarnos a oscuras si tú quieres No me lo vas a creer, güey ¿Qué? Mi cámara No mames Tiene uno de batería No mames Grábalo, por favor No se ve, güey Acércalo con tu cámara Ya, no, no se ve No se alcanza a notar, güey Se ve solo blanco ¿Solo se ve blanco? Sí, no, no Se nota todo lo demás, güey Espero que desde mi cámara GoPro lo alcancen a notar, familia Porque le queda uno Una barrita de pico ¡Hijo de su puta madre! Se prendió, se prendió, se prendió Se prendió y se escuchó justo antes algo, güey Mames ¿Viste? No mames, güey No seas mamón No mames, güey No mames, güey No mames, no mames No, no mames No, no mames No, no, se nota todo lo demás, güey Espero que desde mi cámara GoPro lo alcancen a notar, familia Porque le queda uno Una barrita de pico ¡Hijo de su puta madre! Se prendió, se prendió, se prendió Se prendió y se escuchó justo antes algo, güey No mames ¿Viste? No mames, güey No seas mamón No mames, güey No mames, no mames No, no mames Vete a la vida Güey, Kevin, estamos acá Bote 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 Sí Uy ¿Escuchas eso? Sí, sí, sí Ay, no mames Ay, no mames, no Ay, güey Ay, no mames No mames Qué chingados, güey Qué chingados Qué pedo No chingues, güey ¿Qué? ¿Qué pasó? Ahí se vio alguien, güey Ahí se vio alguien No mames, júralo Te lo juro, güey Te lo juro Te lo juro aquí Atrasito de mí, güey Acababa de voltear yo mi cámara Mi cámara hacia conmigo, güey Y lo vi atrasito de mí, güey No vi que era Pero vi que algo se movió, güey Te lo juro Te lo juro, cabrón No mames, güey No mames No mames Ay, no mames Ay, no mames No, 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 no Ay, güey Ay, no mames No mames No mames Qué chingados, güey Qué chingados Ay, no mames 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 Padre nuestro que estás Ay, no mames Ay, no mames Ay, no mames No te pases No te pases de mierda, güey Ay, güey Ay, güey Me pegué en el culo, güey Ay, espérame, güey Ay, no mames Ay No, mames No me pierdas No, mames No, mames Ay, no mames No mames más populares y aterradoras que se conocen es la de la Llorona. La leyenda de la Llorona cuenta la historia de una mujer que, tras perder a sus hijos, vaga por las noches llorando y buscando a sus hijos. Se dice que su lamento es tan desgarrador que aterroriza a quienes lo escuchan y que su presencia es un presagio de la muerte. En esta exploración nos adentramos a una cueva donde la historia es verdaderamente macabra, una mujer a la cual ultimaron, dejando sus restos en bolsas y abandonándola por todo el lugar. Los lamentos que se logran escuchar son muy similares a los de la Llorona, y es por eso que a este sitio solo muy pocas personas se han atrevido a entrar por la noche. Mujer, ¿quieres que te ayudemos? ¿Escuchaste? Entré en el radio, entré en el radio, wey. Entré en el radio, wey. Ponce, hoy. Recuerdo que en el radio también se escuchaba ella, wey. Así que, probablemente la vamos a volver a escuchar por aquí. ¿Cómo es que las puede haber, wey? No sé, no estaría creado. No mames, no mames, no mames, no mames. Se escucha por las escaleras, wey. ¿Escuchaste? Sí. No mames, no mames, no mames, no mames, no mames. ¡Oye! 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 ¿Escuchaste? ¿Escuchas? Sí, sí, sí. ¿Hola? Alguien va subiendo, güey. Alguien va subiendo. ¿Escuchas? Sí. ¿Hola? ¡Ey! ¿Hay alguien aquí? ¡Ey! A ver, vente. Vente, vente. Cuidado aquí, no te vayas a caer. No venimos a hacer nada malo. ¿Hola? ¡Ay, no, 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 no! ¡Otra vez! ¡Ay, no! ¡Dios mío! Estaban pasando ciertas cosas. ¡Ay, no, no, no! ¡Ay, no! ¡Ay, no, no! ¡Ay, no, no, no! ¿Cómo pueden oír? Se está oyendo cosas muy raras, la verdad, estoy asustado No sé cómo esté acá Me da mucho miedo estar acá afuera solo Con la luz de mi vela no puedes hacerme nada Es mi protección Solo quiero ayudarte Aléjate, 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 aléjate Aléjate, con la luz de mi vela no me puedes hacer nada Aléjate, aléjate de mí No, 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 no Con la luz de mi vela no me puedes hacer nada No te tengo miedo No te tengo miedo, no te tengo miedo, no te tengo miedo La luz de mi vela es mi protección Y no puedes acercarte a mí Aléjate, aléjate de mí La luz de mi vela es mi protección Aléjate de mí No, 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 no Aléjate, 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 aléjate Aléjate, aléjate, no me puedes hacer nada Aléjate Aléjate, aléjate No, 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 no No me vas a, no me vas a hacer que tenga miedo No me vas, no No me vas, ¿qué es eso? No, 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 no ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Familia, no No, 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 no No, 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 no ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Familia Familia, familia, no, 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 no Eso no es la mujer Eso no es la mujer, eso no es la mujer Ay, no, 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 no Tengo que hablarle Alexis, Alexis Cámara 2, cámara 2 ¿Me escuchas, me escuchas? Ay, no, 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 no Ay, por favor, por favor, por favor No, no, no Cámara 2, cámara 2, me escuchas, güey Alexis, ven ya, güey Ven, 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 por favor, ven ya, güey Lo más pronto posible, ven ya conmigo, güey Acabo de escuchar algo que no es la mujer, güey Algo que no es la mujer y se me está acercando, güey Se está acercando a mí Correle ya, güey, corre ya, ven, por favor Los demonios son entidades sobrenaturales Que aparecen en diversas religiones y mitologías Como seres malignos que intentan influir negativamente en los seres humanos En muchas culturas se les considera como los adversarios de los dioses o fuerzas divinas El sitio que verás a continuación es aterrador por lo que sucedió muchos años atrás Y es que aquí se cuenta que hubo una posesión demoniaca que fue dañando de manera brutal A una chica hija de una familia exageradamente católica Muchos creían que se trataba de problemas esquizofrénicos Pero ella comenzó a mostrarse demasiado peligrosa A tal grado que tuvieron que recurrir a exorcizarla Para tratar de matarla Pero esto no funcionó Y terminó de una manera bastante trágica Aterradora Verdaderamente triste Hoy esta casa está en completo abandono Y las personas no se atreven ni siquiera a entrar por el día Ya que se menciona Que aún actualmente las personas Lo toman como sitio de rituales de brujería y satanismo Lo que se vive en esta casa Te dejará completamente atónito Y congelado Del terror No inventes No inventes No inventes Alexis Mira, mira, mira Mira, mira, mira ¿No nos quieres aquí? ¿Por qué no nos quieres aquí? A la madre No nos quieres aquí, ¿verdad? ¿Por eso nos está cerrando la puerta? No te pases de lanza, güey No te pases de lanza No mames No, 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 no ¿No hay nada? No hay nada, güey No hay nada y tampoco El aire no pudo haber sido Fue, fue un golpe Pero muy, muy fuerte, güey Muy, muy fuerte ¿Sabes? Si lo viste, ¿no? Sí, 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 sí Mira, 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 mira Se está abriendo Se está abriendo frente a mí, güey Fíjate ¿Lo estás captando? Sí No, 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 no Se está abriendo frente a mí, güey No, no, no No te pases, güey Dime que lo grabaste tú también, güey Sí, 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 lo tengo, lo tengo Ay, ay, Dios Es que se movió frente a mí Mira, 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 mira ¡No! No, 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 no ¿Lo grabaste? Sí, 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 lo tengo grabado No manches No inventes, no inventes Familia Este Este era tu cuarto ¿Estás aquí? ¿O estás abajo? El sensor Abajo el sensor se escucha, güey Si estás aquí No, 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 no ¿Viste eso? No, no, mira, mira No Dios mío, güey No lo puedo creer, no lo puedo creer Mira Ay, Dios, 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 Dios Está aquí Está aquí, güey Ay, no, 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 no Respóndenme ¿Qué fue lo que le hicieron a esta mujer? Ella se encuentra aquí No mames No mames, no mames Quiero escucharte, quiero escucharte Dime algo No, 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 no Ay, no, 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 no Tú No 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 Existen muchas creencias y relatos sobre cómo es la muerte cuando viene por ti O cuando una persona sabe que va a morir pronto Algunas personas creen que la muerte puede manifestarse a través de sueños, visiones o presencias que parecen anunciar la llegada del fin de la vida La historia del lugar que verás a continuación no te dejará dormir por las noches Y es que nuestros chicos se adentraron en el lugar más fuerte que se han metido Logrando captar a la propia muerte frente a ellos Un lugar marcado por la tragedia y tristeza está convertido en un sitio aterrador En donde puedes estar en contacto directo con el fantasma de un hombre vagabundo El cual fragmentaron su cuerpo por quebrantar físicamente a otras personas Ay Dios, aquí siento muy muy feo güey ¿Escuchaste? ¿Escuchaste? Uy ¿Sabes qué? Hay que estar bien alertas a todo güey Bien bien alertas a todo, ¿ok? Ok No mames güey No mames ¿Viste eso? Oh no No mames Ahí está güey Esa era la que estaba ahí arriba güey Neta, 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 neta Esa prenda es la que estaba aquí arriba güey Esa de ahí Buenas noches ¿Hay alguien aquí? ¿Escuchas? Uy No mames Si escuchas eso güey No mames Le acaban de dar un golpe aquí güey Ahí está luna Ahí está luna Le dieron un golpe por fuera ¿Hola? No mames Allí hay alguien asomado güey Ah no mames No mames No mames Allí hay alguien asomado güey Ah no mames No mames Allí hay alguien asomado güey Ah no mames Se prendió la luz, güey Se prendió el sensor de luz El sensor de movimiento que da luz, ve Está prend... El otro está sonando Está aquí, está aquí en el pasillo Está frente a mí Si estás frente a mí ¿Puedes hacer que los dos sensores se prendan? ¡Ah! No te pases Estoy a unos pasos de ti Si estás aquí ¿Puedes prender la luz nuevamente? ¿Puedes pasar y ponerte frente a mí? No, 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 no No inventes, está frente a mí, güey Lo tengo frente a mí ¡Ay, Dios de mi vida, güey! ¡Mira, mira, 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 mira! ¡No manches! Me está marcando energía también el medidor, güey Si quieres que te ayude No, 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 si quiere Quiere ayuda Hola Ya sé que estás frente a mí ¿Quieres que me comunique contigo? Wow Si quieres que me comunique contigo Prende mis dos sensores Wow Quiere que me comunique con él, güey Eso quiere No lo puedo creer, güey Está aquí, güey Está frente a mí Wow, güey Está aquí, güey Está aquí, mira Se volvió a prender, ¿ya viste? No seas mamón Está frente a mí, güey Estoy frente a frente a él, ¿eh? Víctor Sé que estás aquí conmigo ¿Me puedes dar alguna señal? Sé que estás aquí conmigo ¿Me puedes dar una señal? Ay, Dios Me siento como desprotegido Familia Siento que él está aquí conmigo Siento una presencia cerca de mí Ay, Dios Dios, Dios, Dios Siento que está aquí conmigo, familia No mames No mames, familia No mames, no mames Miren, vean eso Se está moviendo esa madre Se está moviendo esa madre No lo puedo creer, no lo puedo creer Se movió esa madre Ay, no, 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 no Me acaban de jalar la mochila Me acaban de jalar la mochila Y se movió esa madre Estoy seguro que esta cámara lo tiene Siento que está aquí conmigo, familia No mames No mames, familia No mames, no mames Miren, vean eso Vean eso Se está moviendo esa madre Se está moviendo esa madre Se está moviendo esa madre No lo puedo creer, no lo puedo creer Se movió esa madre Ay, no, 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 no Me acaban de jalar la mochila Me acaban de jalar la mochila Y se movió esa madre Estoy seguro que esta cámara lo tiene La cámara Nightshot Estoy seguro que lo va a tener esta cámara, familia Ay, no, 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 no Tengo que ir ya con cámara dos Ay, no, Dios mío, güey Vámonos No mames, güey Ay, Dios, Dios, Dios Mi linterna, güey Ay, Dios No mames, no mames, no mames, no mames No mames No mames No mames, güey Allá hay alguien, güey Allá hay alguien Te lo juro que acabo de ver a alguien No mames, güey Ay, Dios, Dios, Dios Mi linterna, güey Ay, Dios No mames, no mames, no mames, no mames No mames No mames, no mames, no mames, no mames, no mames No mames No mames, güey Allá hay alguien, güey Allá hay alguien Te lo juro que acabo de ver a alguien No mames, no mames No mames, güey Meta, acabo de ver a alguien aquí, güey No, 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 no ¿Hola? No te pases, güey Ay, no, 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 no Y mi cámara, justo, ve Justo en ese momento se apagó, güey Justo en ese momento se apagó No hay nadie, güey Ay, no, 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 no manches No, güey, nadie No, vámonos de aquí, güey Eso no era bueno, güey No es bueno, güey Eso no es bueno para nada, güey Vámonos, vámonos Vámonos, ahora sí, ya, güey Vámonos ya ¿Y sabes qué? Ya no voltees, güey Ya no voltees No, vámonos Si te ha gustado este video Te invito a que dejes tu like Y compartas este video Con todos tus familiares Y tus amigos Y de ser así También te suscribas a nuestro canal de YouTube Y nuestra página en Facebook Te traemos noches de terror Todos los jueves y domingos A las 7 p.m. En horario de México Nos vemos muy pronto Y recuerda Extingue tus miedos Ah, ah, ah Ah, ah Oh, 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 oh Gracias por ver el video.